Muy buenas alumnos aquí Uri Kimblad una vez más y estamos en el primer vídeo de 2018 así que se acabó la navidad y al igual que se ha ido la navidad vuelve el curso tenemos que seguir dándole caña a los exámenes y ahora hay que volver a estudiar así que como ya hemos tenido aquí unos cuantos días para tomar un descanso para relajarnos para disfrutar de las navidades ahora ya tenemos que tener energía para volver a darle caña al curso y ya entrar en la recta final así que este vídeo de hoy va a ser un poquito presentándose el 2018 lo que va a pasar en el canal lo que vamos a estar haciendo y aparte quiero explicaros unas cosas que he visto que hay que aclarar sobre las clases ya sabéis que recientemente en noviembre del año pasado hice un vídeo promocionando unas clases particulares que os ofrezco a vosotros clases individualizadas a cada uno de vosotros a distancia desde el país del que seáis en la hora que queráis cuando os venga mejor la verdad es que mucha gente ha contactado conmigo para participar en las clases y bueno pues si estáis interesados tenéis el email de contacto en la descripción pero bien creo que en el vídeo anterior a raíz de todas las personas que habéis contactado conmigo creo que dejé alguna que otra duda así que quiero aclararla en este vídeo y ya os paso a hablar del 2018 y cómo lo vamos a enfrentar bien pues en el vídeo de noviembre dije que durante todo el mes de noviembre iba a estar abierto inscripciones y a partir de diciembre iban a empezar las clases y muchos de vosotros se ve que habéis entendido que durante ese mes de noviembre iba a haber inscripciones y a partir de diciembre ya no a partir de diciembre iba a ser sólo clases sí que es verdad que pude dejar esa interpretación pero no es así vosotros podéis inscribiros a las clases en el momento que queráis del año cuando os venga mejor podéis inscribiros ahora el mes que viene en marzo mayo abril cuando queráis cuando mejor os venga para estudiar lo que quería dar a entender en ese vídeo es que el mes de noviembre no iba a haber clases porque quería un poco ver cuánta gente venía a organizar el horario para poder hacerlo mejor así bueno podéis estar tranquilos si queréis recibir clases particulares por mi parte podéis inscribiros en el mes que os dé la gana por otro lado y muy importante unos contratiempos que han pasado es que evidentemente son clases online son clases a través de internet así que hay algún que otro requisito necesitáis tener una conexión estable en por ejemplo no sirve estar conectado a través del 3g del móvil porque son clases online vamos a estar enviando datos constantemente por otro lado la plataforma que utilizo para las clases usa flash y ya pues opcionalmente sería muy conveniente que utilizaseis micrófono porque de esa manera las clases se agilizan un montón yo utilizaré micrófono y webcam pero claro si vosotros queréis explicarme o preguntarme algo es mucho más ágil que lo hagáis con un micrófono que a través de chat yo realmente creo que es una buena oportunidad para cualquiera de los que esté viendo el vídeo que tenga problemas con la asignatura el aprovechar estas clases particulares para aprender mejor porque vosotros tenéis la ventaja de que ya habéis visto mis vídeos de que ya conocéis cómo explico y eso es una gran ventaja a la hora de contratar a un profesor particular porque si contratas a una persona que no sabes cómo explica no sabes a lo que te expones pero si ya has visto mis vídeos y te gusta cómo explico pues aquí tienes la oportunidad de aprovechar al máximo esta explicación así que bueno pues quitando ya el tema de las clases particulares que lo principal ya está dicho vamos a pasar a hablar un poco de este año pero antes no sé si habéis fijado en esto lo veis escuchada esto es una piedra y a lo mejor algunos os imagináis lo que es pero os acordáis del experimento navideño que hicimos a finales del 2017 lo tenéis aquí en etiquetas pues sí efectivamente esto es poliespan esto es el corcho que utilizamos en aquel vídeo y fijaos lo duro que ha quedado esto es una piedra y yo lo único que he hecho ha sido dejar secar lo que teníamos en aquel vídeo de reloj durante todas las navidades y ahora pues ha quedado así y esto pues evidentemente no le ha dado ninguna forma pero si vosotros queréis darle forma en el momento en el que se seque tenéis una figurita y ya podéis hacer lo que queráis con ella regalarla o pintarla lo que queráis es curioso no bien pues vamos a hablar ya de lo que vamos a hacer durante este 2018 como ya sabéis tenemos en el canal cerca de 300 vídeos de química de un nivel relativamente básico evidentemente hay vídeos más complejos y vídeos más simples pero bueno la cosa es que tenemos ya casi 300 vídeos y lo que viene siendo el temario de bachillerato lo tengo prácticamente capado es decir ya tenemos hechos casi todos los vídeos que entrarían en selectividad así que vamos a seguir hablando de química evidentemente pero ya hablaremos de una química un poco más avanzada estaremos entrando ya en una química quizá más universitaria aunque evidentemente si encuentro algún tema de bachillerato un tema que sea interesante a nivel más básico evidentemente lo voy a compartir pero bueno eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora ahora voy a entrar un poco más en lo que haremos en el 2018 vamos a hablar de eso de química más nivel universitario evidentemente más centrado en química orgánica que es mi fuerte y bueno recientemente me asaltaba una duda hice una encuesta en twitter que tenéis aquí en la pizarra os preguntaba si vosotros estabais interesados en más clases teóricas o en más clases de ejercicios clases de problemas y resulta pues que más o menos mitad y mitad preferíais tanto teoría como ejercicios pues bien evidentemente esto hay que tomar medidas sobre ello y vamos a hacer más problemas vamos a hacer ejercicios pero la cosa es que vamos a hacer ejercicios cortos vamos a hacer problemas simples que los puedo hacer en un vídeo rápido y a lo mejor hacer pues dos ejercicios en un día o tres pero separados en vídeos diferentes la idea es que sean vídeos muy cortos resolviendo ejercicios muy concretos y a la vez pues dando teoría de un nivel pues avanzado y si cabe algún nivel básico otra intención mía para este año es hacer un poco más de divulgación el año pasado gustó mucho el vídeo del premio nobel de química y bueno pues hacer vídeos de ese tipo divulgación sobre temas concretos que puedan interesar a más personas evidentemente ese es el objetivo de un canal de youtube no explicar entretener así que esos son mis tres principales objetivos para este año explicar teoría explicar ejercicios y hacer algo más de divulgación dentro de la divulgación pues pueden entrar colaboraciones puede entrar explicación de temas concretos en pizarra ya se irá viendo eso ya como venga y aparte tengo algún que otro proyecto secreto ahí cociéndose en el horno que yo creo que os va a gustar muchísimo y va a dar de hablar así que nada yo al menos tengo unas expectativas exageradas sobre el 2018 yo espero que estéis todos también muy animados con este año lectivo y con este año en general espero que os vaya muy bien a todos durante todo el año y de hecho el año que viene y el siguiente espero que vaya muy bien en general espero que hayáis disfrutado de las navidades y a darle caña que este curso ya va a terminar así que nada alumnos vamos a dejar este vídeo por aquí yo espero que os haya gustado si tenéis cualquier sugerencia podéis ponérmela en los comentarios a través de redes sociales twitter facebook por cierto también podéis seguirme en instagram que estoy subiendo fotos frecuentemente y nada pues que nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor no 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 no